Somos un club de barrio, quizá uno de los más importantes de la liga, pero a lo efecto de... no somos más que eso, somos un club de barrio. Y hemos conseguido sponsorización en nuestras camisetas, en nuestra instrumentaria deportiva, que bueno, que son empresas de renombre nacional y bueno, son producto de una gestión. Ahí está Emiliano de Bortoli, que es un hacedor de todo este tipo de cuestiones, acompañado por mí y por otros chicos que trabajan en la comisión. Así que es un trabajo de todos los días. Hace tres años que estamos frente al club, no llegaba. Mañana creo que cumplimos tres años. Y bueno, creo que no paramos. Todos los días pensamos cosas nuevas y tratamos de generar, ya te digo, recursos para poder sostener al club. El club no se dirige del tablón. El club se dirige con una combinación de tablón, de escritorio, de cancha, de vestuario. Y si yo voy al tablón, no logramos un objetivo que era salir campeones. Pero en la apertura quedamos a un punto, salió campeón Takural finiendo con el nueve. Eso terminamos a un punto. Y fuimos el club de primera división que más puntos sumó en el año pasado. De hecho que tenemos un mejor promedio. Por ende, fríamente no está mal. No, no, está muy bien, pero no te alcanza para festejar ese tema. En nuestra gestión salimos campeón en el 2016, subcampeón en el 2017 y terminamos primero en general en el 2018. No obstante eso, bueno, vamos siempre a las expectativas y los desafíos de formar un buen plantel porque hay una obligación tácita de tratar de ser protagonistas, de pelear los campeonatos hasta el final. Y es lo que venimos haciendo. No somos 14 equipos que competimos por la liga, el grupo 1. Y bueno, siempre se le cambió uno solo. Así que, pero no trabajamos para eso. Y tratar de ser equilibrados. Por supuesto que no nos gusta perder y que queremos ganar siempre. Bueno, ahora cuando presentamos el plantel este año, el objetivo que le transmitimos al plantel fue eso, que queremos pelear hasta el final los campeonatos, todo lo que nos toque disputar. Reitero, es una obligación tácita que tenemos los dirigentes. El cuerpo técnico y los jugadores.